Bueno, lo prometido es deuda y os lo adelantaba yo hace unas semanas. Teníamos el placer de contar con Francisco Cabrerizo en este programa para hablar de cómo arrancaba el nuevo curso político, de todo lo que habría sobre la mesa. Y me decía a mí entonces, Francisco, bueno, es que tenemos muchas reuniones, tenemos muchas perspectivas, muchos objetivos y hay que ir dando pasos. Se han dado ya algunos. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Francisco, gracias por estar con nosotros de nuevo. Me he encantado, ya sabes que cuando queráis. La Plataforma por el Desarrollo de Burgos y el Empleo arrancaba el curso con muchas expectativas. Algunas puestas en el tren directo, del que se ha hablado mucho en las últimas semanas. No solo por las reuniones que ha habido entre dirigentes del Partido Socialista y algún representante de ADIF, sino también por las propias reuniones que habéis podido mantener con ellos. Y no sé si tenemos alguna novedad al respecto. Tenemos que decir que está todo más o menos igual que antes. Si hay más expectativas o más esperanzas de cara a la reapertura de la línea. Yo tengo más expectativas de que se reabra la línea, pero eso es una cosa personal. Porque verdaderamente cuando estuvimos reunidos con Esther Peña nos dijo que estaba difícil, que la querían meter dentro de una reestructuración que se va a hacer ahora dentro de poco de todas las vías. Y bueno, yo veo buenas esperanzas porque por lo menos el PSOE de aquí de Burgos se lo cree. Cosa que con el PP no pasaba cuando estaba gobernando. Por lo menos se ve un cambio a la hora de atender, de coger el teléfono, de reunirse con la plataforma. Y de dialogar. Eso es importantísimo. Porque muchas veces la falta de diálogo lo que te lleva es a no saber en dónde estás, qué es lo que pasa. Y bueno, de todos modos, ellos, y voy a invitar ahora al PP, porque en el plante siempre suelen ir los del PSOE. El otro día, por ejemplo, estaba De la Rosa y Antonio Fernández Santos. Pero es que al PP nunca le vemos en el plante. Perfectamente pueden bajar a uno, no nos hemos comido a nadie. Así que están invitados, especialmente el señor alcalde, César Rico, quien quiera venir, está invitado a... ¿Cómo fue el clima de ese encuentro en el que Esther Peña quería también conocer las opiniones de la plataforma y también informar de aquello que se había conocido hasta el momento? Porque si algo ha dicho el gobierno, desde que accedió a la presidencia Pedro Sánchez, es que no se había hecho demasiado en todo este asunto, que han tenido que empezar a recopilar esos informes y esos documentos. No sé qué explicaciones se pudo dar del momento en el que nos encontramos. Bueno, pues lo que nos vino a decir es que los informes, o sea, nos han pedido principalmente para ir alargando el tema, porque todos los informes que se han presentado han sido positivos, y bueno, pues que no había una intención verdaderamente del PP de reabrir la línea. Ellos nos dicen que es difícil reabrirla, pero que van a intentar en este curso político ya quitar la locomotora, abrir el túnel, aunque sea no abrirlo como tal, sino a lo mejor enrejarlo en vez de estar enladrillado, porque es que si no el túnel se puede hundir. Como ya dijimos un día, si no hay corriente de aire, ahí hay agua, se carbonata y al final se hunde el puente, el túnel. Así que yo espero que veo muchas buenas intenciones de que se pueda reabrir. Yo tengo expectativas, tal con lo que hablamos el otro día, de que verdaderamente la línea la veamos. No te digo este año ni el próximo, pero nosotros queremos ya, como le pedimos a Ester Peña, que dice lo vamos a intentar, es que el túnel se quite, ya saben que está tapeado, que se quite la tapia, se enreje, y que si es posible ya se quite la locomotora, que se haga algunas cosas de que se pueda ver, que verdaderamente van a hacer una obra sobre él. En estas semanas en las que no nos hemos visto, Francisco, cruce de informes. El Partido Socialista echa en mano de uno de Somacil, tenemos que explicar que es una empresa pública de Castilla y León, en el que se habla de inviabilidad del proyecto, un informe de este mismo año, de comienzos de año, creo que de febrero de 2018, el Partido Popular habla de un informe de la exministra de Fomento, Ana Pastor, nos tenemos que remontar varios años atrás, en el que también se habla de inviabilidad. No sé si se habló el tema de los famosos informes en ese encuentro, si se habló de ese obstáculo que puede suponer el hecho de que la Junta de Castilla y León, a través de Somacil, haya presentado ese, por ser el más reciente, y por hablar de inviabilidad. Bueno, la inviabilidad que dices, principalmente, es que no se contemplan ciertos casos, es decir, se contemplan con trenes antes de que se cerrara el túnel, es decir, no se contemplan lo que están diciendo los puertos, tanto de Algefiras como de Bilbao, de posible tránsito, ni se cuenta lo de Aranda, bueno, no se cuenta un montón de cosas. Después hay varios, muchos fallos en el informe, por ejemplo, dice que hay pasos en la vía del tren, como que se cruzara con carreteras, no hay ningún paso, con ninguna carretera, es decir, se ven que hay mala, vamos a decir, mala intención en ese informe. Ellos saben que es así, y lo importante es, lo que vamos a decir, es que, por ejemplo, lo que estuvimos hablando, que si por Valladolid van las mercancías, los trenes, eso se va a embotellar, igual que a la parte de Madrid, mientras que si se reabre el tren directo, es una posibilidad de que eso no se embotelle, y sea una cabeza de botella, y que no puedan circular los trenes, y abriendo el directo, se podría quitar todo eso. Yo creo que hay muchas posibilidades de que se reabra el directo. Hay dos cosas que el Partido Socialista tiene claras, en cualquier caso, en torno a la posible reapertura de la vía. Por un lado, el peso de las plataformas, así lo han dicho, al final es mucha gente a la que representáis, y no solo en Burgos, hemos visto también reuniones con Aranda en los últimos días, y por otro lado, el peso del tejido empresarial, el hecho de que en Burgos hayan reunido presidentes de Cámara de Comercio, directores de los puertos más importantes de este país, en Bilbao o Algeciras, por ejemplo, son cuestiones a tener en cuenta, que decían desde el PSOE, más allá de la inviabilidad, que puede decir un informe, si la sociedad lo está reclamando, el empresariado lo está reclamando, hay que tener en cuenta. Pero sobre la mesa también, la polémica en torno a cuánto costaría la reapertura, porque se han dado muchísimas cifras, en las últimas semanas, se ha llegado incluso a decir, desde la plataforma de Aranda, una cifra de mil millones, que ha asustado yo creo que a todo el mundo, y no sé si hay que estar alarmados, o al final hay que ir con prudencia, hablando de los pasos que sean necesarios para volver a abrir la línea. Cuando hablamos de vías o de trenes, cuando decimos mil millones, dos mil millones, cinco mil, nos parece una exageración, pero hay que ver lo que vale el kilómetro de AVE. Dos kilómetros de AVE pueden ser los mil millones perfectamente, que estamos hablando. Es decir, que muchas veces damos una lectura de que mil millones es mucho y no es tanto en vías. Respecto a que si es viable o no es viable, yo pienso que es viable la reapertura del directo. Y sobre el dinero, bueno, pues nosotros, quizá Aranda de Duero sea más reivindicativa, nosotros lo que queremos es que se reabra. Y sí que es cierto que para volverlo a reabrir, mínimo, son 140 millones. Porque tendría que... Que también puede sonar mucho, y de hecho es mucho dinero, pero hay que tenerlo en el contexto de unos presupuestos de un país como España, ¿no? Al final, es una cantidad pequeña, ¿no? Para el dinero que se maneja. Sí, sí, es una cantidad pequeña para lo que maneja DIF. Es decir, estamos diciendo que eso es como si a ti se te cae un euro, para que la gente más o menos lo comprenda. Ellos manejan unas cantidades muy grandes de dinero y es importante la reapertura del directo, tanto para la despoblación de la provincia, porque hay que asentar población, como para la industria, tanto de Burgos, como de Segovia, como de Madrid. Madrid está quejando la zona norte de Madrid que se está despoblando, se está despoblando, ¿por qué? Porque no tiene infraestructura, las infraestructuras todas son dificitarias y cuando hablamos del tren de que en Burgos si es dificitaria, no es dificitaria, cualquier vía es dificitaria y no digamos el AVE y el AVE nadie se rasga las vestiduras porque sea deficitaria, no hay ninguna línea en España de AVE que gane dinero. Bueno, además aquí hay que tener en cuenta la rentabilidad empresarial que se consigue, al final eso también fija población, fija y genera puestos de trabajo, industria, etc. Se ha hablado del dinero, se ha hablado de las posibles previsiones y en medio de todo esto, Francisco, unas declaraciones del alcalde de Burgos en las que decía, por un lado, que daba por hecho la reapertura de la vía cuando el gobierno era del Partido Popular y que esperaba que a finales de año ya se conociese esa noticia y por otro lado, yo no sé si fue un lapsus, hablaba de una partida de 100.000 euros que no está en los presupuestos para poder avanzar en la redacción del proyecto. Bueno, pues yo creo que tendría un lapsus el señor alcalde o es que solo mira por su partido. Entiendo que eso es una noticia que es falsa, que no están en los presupuestos y no sé quién se lo diría, porque lo lógico es decir, pues viene aquí y que nos enseñe los escritos donde viene que había una partida y aparte de eso también he visto hace poco las declaraciones de Ángel Ibáñez, que si ellos apuestan ahora... Bueno, que hace tan solo unos días ha asegurado que ellos siempre han apostado por la reapertura. Bueno, yo no sé si habrán apostado por la reapertura, pero los diputados de aquí cuando tuvieron que votar al aumento de presupuesto tanto que mantenía el PSOE como Unidos Podemos de reabrir el directo votaron en contra. Eso me parece muy raro. Porque podría entender que todos los diputados de PP votaran en contra menos por lo menos los que son de aquí de Burgos. Porque si mantienen la reapertura... Además, yo voy a decir otra cosa. Cuando estuvimos... Ya sabes que también hicimos una mesa con todos los partidos políticos en la sala Polisón, pues las posturas estuvieron muy claras. Lo que se podía decir que el PSOE y vamos a decir Podemos y después... Ahora no me acuerdo quién vino por tierra comunera, pero vinieron... Estaban de acuerdo en la reapertura del directo. Mientras que Ciudadanos y el PP estaban en contra. Ahí se vio claramente que no tenían intenciones, que fue Cristina Ayala quien defendió la postura del PP. Es decir, no pueden decir hoy una cosa y mañana otra. Y eso estamos hablando de hace un año, como mucho. Bueno, en cualquier caso hay que esperar a ver qué pasa en las próximas semanas de cara a esta infraestructura vital en cualquier caso para el desarrollo ya no solo de la capital. Recordemos que las industrias, el puerto seco, todo está adaptado también para el ferrocarril, sino también para la comarca de Aranda que está reclamando que por favor se reabra porque al final para ellos es vía de desarrollo también. En las últimas semanas crecimiento del paro también, Francisco, desmesurado en Burgos. Desde los sindicatos dicen que no se esperaba una cifra tan grande, más de 400 desempleados más en el mes de septiembre después de los otros tantos que se habían acumulado en agosto. ¿Qué valoración se hace desde la plataforma? Porque sé que también estáis con el ojo puesto en la generación de empleo como una de las necesidades del territorio. Pues es que es el problema que decimos. Las infraestructuras aquí en Burgos están muy retrasadas, el parque tecnológico nos ha desarrollado. ¿Cómo te voy a preguntar una cosa del parque tecnológico? El parque tecnológico nos ha desarrollado. Sí que es cierto que el plan de Villalonquejar 4 se va llenando con empresas y que parece que vamos a tener una buena perspectiva de crear empleo dentro de poco, pero sí que es cierto que volvemos a estar en una recesión económica. Hay gente que no lo ve, pero parece que verdaderamente hay una recesión económica. Tú vas muchos días a los bares o a las tiendas, el comercio, este verano creo que las ventas han sido desastrosas tanto para ropa, calzado y todo eso y es porque la gente está viendo de que ya no estamos en las mismas condiciones que estábamos creciendo. Es decir, haya una pequeña recesión, ojalá sea una pequeña y que se recupere pronto. Que sí que es verdad que siempre en verano después del verano sube el paro porque la gente que han cogido temporalmente pues acaba la temporada de hostelería, la gente que han podido coger en la industria y después ya la gente que está de vacaciones pues ha dejado de estar de vacaciones, etcétera. Sí, pero tenemos un problema. Un problema que es que Burgos hace muchos años que no viene una empresa nueva. Ahora parece que se van a instalar empresas nuevas. Esperemos que se cree empresas nuevas y se cree trabajo. Estamos en un momento en el que precisamente es de actualidad también el polígono de Villalonquejar. Recordemos que es el más grande de nuestra comunidad autónoma. Esta misma mañana consejo rector de ese polígono y sobre la mesa el hecho de que quedan poco más de 70 parcelas aún sin vender. Algunas de ellas ya palabradas también y la necesidad o no de ampliar de nuevo el suelo industrial. La plataforma sería partidaria de que de nuevo el ayuntamiento se endeudase haciendo suelo industrial. Hay que esperar a ver qué pasa con esos compromisos porque también en el pasado algunas empresas han anunciado y al final no se han radicado. ¿Qué hay que hacer cuando todavía no se ha solucionado el problema millonario que arrastra el consorcio y se ven esas posibles necesidades sobre la mesa de seguir incrementando el polígono? Aquí hay que apostar por una cosa desde nuestro punto de vista. Es importantísimo que se haga el CAE. ¿Por qué? Porque si no nos podemos quedar sin suelo industrial. Si vienen empresas y no hay terreno industrial no se instalan aquí buscan otro sitio. Luego, por lo tanto, ya sé que es un endeudamiento del ayuntamiento pero también es un beneficio para la posible población para que la gente se quede no se tenga que ir fuera. ¿Por qué? Porque si tenemos suelo industrial pueden venir empresas y no hay suelo industrial no vienen empresas porque no hay suelo industrial. ¿Hasta cuánto es decir me puedo endeudar o no me puedo endeudar? Bueno, pues yo pienso que se puede hacer el CAE por tramo es decir, hasta aquí hasta aquí hasta aquí y según vayas vendiendo ir ampliando el CAE. Bueno, eso es una necesidad o no de cualquier caso un debate que seguro vamos a tener en las próximas semanas. Te decía Francisco que quería preguntarte también por el parque tecnológico porque el Partido Socialista lleva al pleno de pasado mañana jueves una proposición para reivindicar a la Junta que de una vez por todas se agilice el proceso para reurbanizar que se solucione el problema con la empresa que está en concurso de acreedores y además piden que se compense también a la ciudad por ese retraso de alguna forma respaldando proyectos de innovación de tecnología cualquier iniciativa que potencie el Ayuntamiento y que suponga esa atracción al final tecnológica. Es momento de que la Junta se pronuncie porque llevamos seis años de paralizaciones. Bueno, yo creo que sí incluso nosotros fuimos los impulsores de que los partidos políticos hicieran esta demanda en el Ayuntamiento. Mandamos un escrito quejándonos incluso pidiendo la dimisión. Bueno, es una posibilidad que refleja también la proposición en caso de que no se consiga agilizar que en enero la propia consejera pudiera poner el cargo a disposición. Bueno, pues que nosotros ya la pedimos porque creo que se lo merece porque no han hecho nada. El parque tecnológico nace mal desde el principio. Claro que Burgos merece que se le compense porque el de Burgos empezó a la vez que el de León. El de León ya está acabado y tiene 3.000 empleos. El de Valladolid 7.000. Aquí no ha llegado ninguna empresa tecnológica. ¿Por qué? Porque no tiene terreno tecnológico. No puede ser que la Junta de Castilla y León se olvide de hacer los accesos. No es normal que no sepa que haya un aeropuerto y que tiene que pedir X papeles para que le autoricen a hacer eso. Es decir, ha sido un sin propósito todo lo que ha hecho la Junta de Castilla y León sobre el parque tecnológico. Por lo tanto, yo diría más. Es decir, tampoco entiendo por qué se crean parques de proveedores o parques casi gratuitos en Palencia, en Valladolid y aquí en Burgos no se crea ningún parque para que haga la Junta. Todo lo tenemos que hacer en el ayuntamiento. ¿Por qué no puede hacer el CAE, por ejemplo, la Junta de Castilla y León? Porque aquí no tenemos ninguno. Tenemos el parque tecnológico que está ahí como está pero mira lo que tiene Valladolid. Todo el parque de proveedores de la Renault ahí se lo está haciendo o en Palencia. Incluso tiene el parque tecnológico. El Partido Socialista ya ha dicho que tanto Imagina Burgos como Ciudadanos quieren respaldar también esta propuesta. Quieren que al final se exijan esas compensaciones y sobre todo y lo más importante que se reactiven las obras cree la plataforma que el Partido Popular se la juega en caso de que no respalde una proposición teniendo en cuenta que a lo mejor en el pasado se ha sido muy suave desde el ayuntamiento con la Junta en este sentido. Decir muy suave es decir mucho es que eres muy optimista tú. Bueno el ayuntamiento no ha hecho nada como suele ser normal en esta ciudad sobre todo cuando son del mismo partido político. Es decir si gobierna la Junta y el Estado y nos fíjate que lo teníamos fácil el tren directo el parque tecnológico pero no sé qué pasa que aquí cuando gobiernan todos del mismo color parece que es cuando menos se hace. No lo entiendo verdaderamente no entiendo el ayuntamiento creo que ha sido no ha hecho absolutamente nada y que se tenía que haber comprometido y haber forzado más a Herrera también. Herrera presidente burgalés pues no se le ve nada ni en el tren directo ni en esto ni en lo otro ni en nada. Bueno Vamos a estar pendientes de lo que pasa el jueves con esa proposición os lo contaremos también en los informativos gracias Francisco por estar con nosotros Muchas gracias Bueno te iba a decir que nos emplazamos hasta una nueva reunión pero es que estoy seguro que antes va a haber noticias de alguno u otro sentido y espero que nos volvamos a ver hablando también sobre estos u otros temas que afecten Pues yo encantado de estar aquí Gracias y nosotros continuamos vamos a ver